Para pisar Marte aquel mayo de 2035, se necesitó la colaboración de unas cuantas personas. Sin ir más lejos, la persona que inventó el fuego o la rueda. La colaboración de Hipatia y sus matemáticas, Euclides y su geometría. Copérnico. Galileo. Pisar Marte hubiera sido imposible sin la colaboración de una manzana. Sin una fórmula genial en una pizarra. Sin la colaboración de quien imaginó las ondas, el ordenador, la fotónica, la cuántica. Y es que solo aquellos que colaboran y conectan sus ideas son capaces de llegar donde no ha llegado nadie. ¿Por qué? ¿A dónde quieres llegar tú? SECFO. Collaborate to innovate. Gracias. 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 Gracias.